Ujupo Ujupo Fihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih ¡Bienvenido Panthers, Dani Records! ¡Allá en el blog, yo! ¡Tongas, trongas, trongas! Agua, agua Agua, agua Y regresamos Más sabrosos que nunca Y un fin Goza, la ciudad está inquieta Y las reinas del éxito Allá en el prom que unió Y este es El sabor inconfundible Para el famoso monkey Y su chiquita Sandy Y la quichinapa Y la guismi un yo Dungas, dungas, dungas Y la guia Y la guia Y la guia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!